Buenas noches, les saluda a Miguel Rojo, sonido de siempre, el toro mayor, toro bravo, más bravo que nunca. Quería hacer este video porque me habían preguntado mis amigos que bajos sextos uso, que cuáles son los instrumentos que yo uso, que marcas y que instrumentos uso. Yo quiero hacerles, hice este video con todo cariño, sin presunción alguna, para que conocieran mis instrumentos. Este es uno de mis bajos sextos, hecho en maple, es un maple con cara y este en palo escrito, es un bajo quinto más bien. Este es uno de los sextos más actuales que tengo, este, de este lado tengo ya nueva adquisición, entonces mi bajos sexto con el que estoy trabajando actualmente, no me llevo uno, no me llevo el otro. Yo ya tengo otros dos en reparación que le estoy dando una chineadita. Este es un bajo sexto, este, con una pastilla BMG que es la que estoy usando actualmente, este es un bajo quinto también. Este, estos son los instrumentos que uso, este, para, para las presentaciones. Quiero mostrarles también de este lado, cuando, cuando voy tocando el bajo, este, tengo un unibáñez, digo, es unibáñez de cinco cuerdas. Este es el BTV, este, pues son mis, son mis reliquias, son mis tesoros, son los, son los instrumentos con los que, con los que me llamo la papa. Y de este lado está mi consentido, mi saxofón. Es un saxofón Bundeslmer II francés, y con este pues es con el que lo andamos trabajando. Sin presunción alguna les presenté parte de mis instrumentos, yo les quiero mandar un saludo a todos mis amigos, a todas las otras agrupaciones, este, les mando un saludo muy cordial. Esto que dicen no es presunción, simplemente para los buenos amigos que me han dicho que querían conocer mis instrumentos con los que trabajo. Este es parte del equipo con el que trabajamos. Les mando un saludo, les mando un saludo a todas las fans, a nuestros seguidores de Toro Bravo, definitivamente que Dios nos bendiga. Próximamente van a estar por ahí estrenando disco, estén al pendiente por ahí en las redes sociales, este, vamos a estar al pendiente. Les mando un saludo a todos mis compas, a todos mis compañeros, a los colegas, la gente de Monterrey que me estima mucho. Les mando un saludo. Gracias. Saludos.